Más de 100 niños de diferentes clubes adscritos a la Liga de Tecondo del Cesar participaron este sábado, 18 de septiembre, en el Festival Infantil del Campamento Regional Federado de Tecondo. El certamen que contó con la presencia de tecondogas de la ciudad de Valledupar y del municipio de Bosconia, municipio que organizó en las instalaciones del Coliseo Cubierto de Valledupar con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación del Cesar e Indupal. El próximo fin de semana será el turno para la categoría Cadetes, Juveniles y Mayores a partir de las 8 de la mañana. Bueno, un balance positivo en el primer campamento regional de la Liga de Tecondo del Cesar avalado por la Federación Colombiana de Tecondo, donde hubo una participación de los diferentes clubes afiliados a la Liga de Tecondo del Cesar. Fue un evento que marca la diferencia hoy a nivel nacional, porque es un evento que no solamente se dedica a la parte recreativa y competitiva, sino que también a la parte del aprendizaje, con charlas en nutrición, psicológicas y fisioterapeutas para manejar los diferentes tipos de lesiones que se puedan presentar en el tecondo. Me pareció divertido, bonito y enseñativo, porque nos enseña fuerza, disciplina, amor y compañía. Hoy nuestro club de tecondo Dayun de Bosconia Cesar, afiliado a la Liga de Tecondo, hizo presencia y participó en el campamento federado regional de la Liga de Tecondo del Cesar. Nos sentimos muy satisfechos por la gran participación de los deportistas, como también ver a nuestros niños de Bosconia felices, contentos, porque han aprendido demasiado en este campamento. Además, que para ellos ha sido una experiencia fenomenal. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.